Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y hoy vamos a continuar con la serie de misiones secundarias de Assassin's Creed Syndicate En esta ocasión vamos a ir a la misión de cazar recompensas George Scribens, ese es el que va a terminar en una cárcel Pues bueno, pues entonces me he montado en este barquito con la esperanza de que me lleve cerca del lugar No vamos a tener la ayuda de los rugs, solamente tengo un cuchillo con el cariño que yo le tengo a los cuchillos Pero solamente me he quedado con uno de la misión anterior y lo estoy haciendo de seguido Ahora eso sí, que tenemos balas, tenemos dardos, tenemos bombas, tenemos de todo menos cuchillos, vale Bueno, tenemos un cuchillo, vale Vamos a ver si nos lanzamos Es que le cuesta, a esta chica le cuesta tirarse al agua, eh Vamos, tírate, vamos Que se nos escapa el barco Vale, a ver La virgen, tío La virgen Esto está plagado, eh Esto está plagado Madre mía, pero si hay de policía Hay policías y todo, eh Vamos a ver Territorio de los blinders Ahí está el objetivo Lo identificamos George Scribens Ventaja Si completas este desafío Obtendrás Trae el blanco con vida Sí, bueno, eso intento siempre, vale Entrando en territorio y vale Perdón, es que pensaba que había muerto Eh... Vale Muy bien Ya tenemos al primero aquí La víctima número one No puede estar aquí Vaya hombre Este hombre Esta víctima se ha resistido un poquito Esta víctima se ha resistido un poquito porque no ha visto No importa Vamos a ir a por la segunda Ah, bueno, es que no estoy aquí en camuflaje Es que no me había puesto aquí en modo camuflaje A ver Aquí hay un porro A ver, espérate, espérate, espérate Hemos perdido un montón de vistas, eh Espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pero si había un montón ¿Dónde se han metido? Pero si había... Pero si había un puño Vente para acá Y me ves En persona Vente para acá Vente para acá Envestir No, no, no Envestir, envestir, envestir Tío, que no han dado Un meco No han dado No han dado un meco Pero un meco bueno, eh Los policías van a... Van a tope con las porras, eh La vien, tío No han tenido ningún tipo de delicadeza Sabiendo que soy mujer Cuando estén en una situación conflictiva Algunos enemigos pueden silbar Para alertar a otros miembros cercanos de su facción, tío Pues hemos tenido muy mala suerte, tío Hemos tenido muy mala suerte No sé ni cómo nos ha visto No sé No sé cómo nos ha visto realmente Nos han visto dos de una manera un poco extraña Porque se supone que no nos deberían haber visto A ver Seguimos Intentándolo la virgen, tío Es que va a dar una barbaridad aquí de personas, tío ¿Y dónde está el objetivo? ¿Dónde está el objetivo? Pues estaba por ahí el objetivo, ¿no? A ver Anda ya Lección No sé qué era un lección A ver Podría atacar aquí desde tierra También No sería mala idea Vamos a ver La policía también debe de morir No por nada Madre mía Madre mía Veniros más Si podéis, tío Pero bueno Pero tú ves normal Tú ves normal Tantísima gente aquí Vamos a ver Y el policía ¿Por qué nos ha venido? Vale, vamos a ver Es que no han visto, tío Que han salido para afuera Vete para abajo Así A ver Localizar Vamos a localizar Y lo tenemos ahí Ya lo tenemos identificado Ah No Hacia abajo, por favor No, no Tan abajo No tan abajo Vamos a ver Vamos a intentar matar A este buen hombre A este buen hombre Que está aquí Que supuestamente No hay mucho peligro De Que nos descubran Hemos ganado Bomba de humo Vamos a hacer También Esto por aquí Esto por aquí Todos Ya están Identificados Tío ¿La policía Por qué está aquí Dando por Espero que no esté Huyendo por tu culpa Tío Y he gastado Mis dos únicos cuchillos Zorra Devuélvemelo Bueno Devuélvemelo Me ha devuelto uno Es que ha pañado He fallado ya los dos He fallado los dos Y le estoy exigiendo Que me dé uno Qué bárbaro A ver Esto por aquí Ahí está el que hay que secuestrar Pero es que tenemos que hacer Una buena Una buena limpia Pero es que yo Lo que yo no sé Es cómo lo vamos a secuestrar Con la policía Bueno Es que la policía No Es que es policía encubierta Es que la policía también Hay que cargársela De alguna de las maneras ¿Vale? Aunque no me guste mucho Aunque no me guste mucho la idea Pero hay que cargársela Hay que limpiarlo Si nos queremos llevar A ese hombre A este A este hombre Que ahora está pasando por aquí Hay que limpiar Hay que limpiar Toda esta zona Y es lo que vamos a hacer Entonces Ese caballero De allí Estos caballeros de aquí Los tres caballeros de aquí Van a sufrir Un terrible accidente ¿Vale? Vamos a No vamos a esconder Ni cadáveres Ni nada Vamos a ver Vamos a hacer un arrasante Porque aquí estoy viendo Dos más Estamos viendo Dos más Al tercero ahí ¿Por qué? Pero es que están saliendo De nuevo, tío ¿Cuatro? ¿Qué pasa? ¿Qué? Vamos a identificarlo Que supuestamente Lo tenemos que llevar con vida Pero bueno Vamos a ver No estaba yo limpiando No estaba yo No he limpiado yo Vale, pero están más lejos ¿No? No ¿Qué están? En barco A ver, vamos a ver Vamos a ser realistas Y es que Hemos dejado aquí Un hueco muy limpio Para poder secuestrar A esta persona Cuando nosotros ya quedamos ¿Vale? Entonces tampoco Nos vamos aquí A complicar mucho Bueno, tampoco No puedo creer Que si se va a quedar ahí Vamos Vámonos Por aquí Eso, cállate No Cuando tu trabajo Es asunto de la policía Creo que no ¿Y por qué es asunto De la policía? ¿Te suena de algo Tráfico de sustancias ilegales? Saliendo del territorio Y ahora tenemos que buscar Un carruaje Ah, pues mira Nuestro Nuestro compañero Tiene un carruaje Muy bien Muy bien Entonces lo vamos a meter Aquí dentro Ala Meter dentro Vámonos Con lo que sí Vámonos Tengo que conseguir De alguna manera Ya también El 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 bono Para Para que Sus carros Sean más débiles ¿Vale? Debo de ser anónimo Antes ¿Vale? Ya está Muy bien Pues nos estamos ganando El respeto Del policía encubierto De la mujer Policía mujer Abrigo de pistolero Va a ser lo próximo Vale Perfecto Entonces Venga Pues entonces chicos Pues ya hemos conseguido Ya hemos conseguido Limpiar Esta pequeña zona Del Támesis Pequeña zona ¿Vale? Todavía falta bastante Bastante Pero ya vamos a ir Consiguiéndolo poco a poco Y yo sigo aquí detrás De la De averiguar Cómo mierda Se sube de nivel ¿Sabes? Pues ya está chicos Pues entonces Lo vamos a dejar por aquí Y el próximo día Pues más Y mejor Venga Hasta luego chicos